Cada vez que se acerca al Burger Master, Tulio Zuluaga toma una avioneta que lo lleva a diferentes ciudades para realizar múltiples catas de hamburguesas previas a este evento que está por comenzar. Allí suele probar decenas de hamburguesas y juzgarlas a partir de un solo mordisquito. Nos invitó a hacer la jornada en Bogotá, fue increíble. Tulio compartió un cuarto de hamburguesa con cada uno de sus invitados. Y aunque comemos todos los días, en esta experiencia no dejamos de maravillarnos con lo que solo un mordisquito de hamburguesa puede decirnos acerca de la calidad y el ingenio de quienes la preparan. Tulio hizo la evaluación de varios. No eran las hamburguesas concursantes, pero sí eran hechas por quienes van a competir la semana entrando. El objetivo era calificarlos y decirle a cada uno en qué podía mejorar para cuando esté compitiendo. Ya, del 15 al 22 de mayo, cuando llegue el Burger Master, el público con sus votos tendrá la última palabra y elegirá a los mejores. ¡Gracias!